Tú y yo ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad. Ah, tú y yo juntos siempre estaremos y siempre encontraremos dicha y felicidad. Ah, tú eres toda mi vida y nunca te dejaré. Te juro por lo que más quiero que siempre tú y yo seré. Tú y yo ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!